hola amigos de decibel comentarles que es el truce la estructura que utilizamos para colgar iluminación para colgar parlantes aéreos esta es la medida de 29 x 29 centímetros todo en material original reforzado estas estructuras están disponibles en las medidas de 1 2 3 y 4 metros así es que ya saben 29 x 29 centímetros por las alturas de 1 2 3 y 4 metros esos cuatro tamaños son los que se tienen disponibles bueno esperamos sus sugerencias comentarios y ya pueden pedir estas estructuras para alquiler y para venta chao chao